¡Vanguardia! ¡Juvenil! ¡Alarita de Zapata! ¡Vanguardia! 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 Pintar la cara, color de esperanza, pintar al futuro con el corazón. Saber que si poche, querer que si poza, esquecer los medios, jogarlos para afuera. Pintar su cara, la color de esperanza, pintar el futuro con su corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color de esperanza, pintar al futuro con el corazón. Mexicano yo soy, de sentimiento, de corazón, lo llevo dentro de mi pasión. Es lo que tengo, la afición que no puede cantar. Somos uno mismo, de este sueño, en un destino, de este pase, recepción. De ritmo en el camino, de verde es el color, de entrega y sacrificio, de porras, diversión, de unión es lo que digo. Porque somos esa raza, esa pandilla mexicana, la alegría, la tristeza, la ignoranza, la esperanza. Es el canto, es nuestra gente, de nuestra inspiración es convertir el estadio en una voz. Mexicano yo soy, del sentimiento, del corazón, lo llevo dentro de mi pasión. Es lo que tengo, la afición que no puede cantar. Mexicana te llevo aquí en mi vida, de nuestro gol, de cada día, de tu fútbol. Es mi alegría, es esta fiesta y no puede parar. Esto es un sentimiento que se lleva así muy dentro, aquí con lágrimas, dolor y música de viento. Gritos que se escapan, con las emociones, tenemos pantalones y bien puestos los balones. Porque somos esa raza, esa pandilla mexicana, la alegría, la tristeza, la ignoranza, la esperanza. Es el canto, es nuestra gente, de nuestra inspiración es convertir el estadio en una voz. Mexicano yo soy, del sentimiento, del corazón, lo llevo dentro de mi pasión. Es lo que tengo, la afición que no puede cantar. Mexicana te llevo aquí en mi vida, de nuestro gol, de cada día, de tu fútbol. Es mi alegría, es la fiesta y no puede parar. México, México. México, que suene tu tierra. México, yo soy, del sentimiento, del corazón, lo llevo dentro de mi pasión. Es lo que tengo, la afición que no puede cantar. México, yo soy, del sentimiento, del corazón, lo llevo dentro de mi pasión. Es lo que tengo, la afición que no puede cantar. Mexicana te llevo dentro de mi pasión, de nuestro gol, de cada día, de tu fútbol. Es mi alegría, es la fiesta y no puede parar. Paz Guardia, juvenil, aglarista de Zamapa.